Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el drama que sacude a la Casa Real Británica. La reina Camila ha reaparecido en medio de un momento delicado e ahí tenemos todos los detalles. La reina Camila ha salido al paso en medio del drama que afrontan en la Casa Real Británica. Y es que el delicado diagnóstico de Kate Middleton y el rey Carlos III ha puesto en jaque al palacio de Kensington. Una actitud que llama la atención teniendo en cuenta el complicado momento que atraviesa la familia. Sin embargo, no cabe duda de que Camila Parker ha querido poner algo de calma en medio del caos y por eso tiene que mostrarse fuerte. Después de muchos rumores y especulaciones, la propia princesa de Gales decidía grabar un vídeo en el que confirmaba que tenía cáncer. Así, explicaba que ya se encontraba en tratamiento con quimioterapia para superar su enfermedad. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa, comenzaba explicando la princesa. Un vídeo con el que conseguía, en parte, calmar los ánimos, ya que todos entienden que la familia real se encuentra en un momento muy complicado y necesidad privacidad para hacerle frente. Algo, ante lo que la actitud de la reina Camila también llama especialmente la atención, y es que ella decidía marcharse a España para descansar. Así, muchos esperaban con ganas su reaparición pública, ya que la esposa de Carlos III es actualmente uno de los pocos miembros de la familia que sigue centrada en su agenda pública, asistiendo a diferentes compromisos reales. Una aparición que tenía lugar este miércoles en Shrewsbury, al oeste de Inglaterra y muy cerca de Gales. Ahí, muy sonriente, Camila no ha dudado en hablar con la gente que la esperaba y le han transmitido sus mejores deseos para Kate Middleton. Es más, la reina se ha comprometido a recoger y hacerle llegar a su nuera las numerosas cartas y mensajes de apoyo dirigidas a la princesa de Gales. Su Majestad dijo, sé que Kate está encantada con todos los amables deseos y el apoyo, ha comentado un experto real sobre este precioso momento. Y así concluye nuestro análisis sobre la reaparición de la reina Camila en medio del drama real. ¿Qué opinan sobre su aptitud en este difícil momento? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más noticias y actualizaciones sobre la realeza británica. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!